Hola amigos de Sierra Maestra, que bueno encontrarnos nuevamente. Esta vez para comentarles que en pocos días realizaremos en la ciudad de Santiago de Cuba la apertura oficial del verano 2018. Por eso en Sierra Maestra ya estamos publicando trabajos sobre el tema y también sobre las actividades que realizan los santiagueros para conmemorar el 65 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y ganarnos la sede no por historia sino por resultados. Pero más cerquita, este jueves, usted puede participar junto a nosotros en la entrevista online sobre el otorgamiento de círculos infantiles en nuestra provincia. Contaremos con especialistas en nuestro centro para responder sus preguntas o aclarar sus dudas. Puede seguirnos por nuestras páginas digitales, el sitio institucional www.sierramaestra.cu y en las redes sociales Facebook, Twitter, Flickr y Youtube.